El que la gente hoy en día es tan equivocado Si se cree que la vida de uno siempre va a estar salado Que va mi pata, no hagas ese error Somos un grito, hecho y hecho con sabor Somos como el tren que sale de la 110 Y el que se mete en la vía, no me lo llevo con mi lenguaje Hecho y derecho soy, nunca me levanto mal Trata de parar a un tren que fuera juzgando la oferta que te va a dar Hecho y derecho soy, nunca me levanto mal Porque somos uno para seis, seis para uno y somos más que dieciséis Hecho y derecho soy, nunca me levanto mal Este es el número uno, es el texto sabroso y lo original Hecho y derecho soy, nunca me levanto mal Oye, como lo dice Rupato, a lo hecho pecho mal No me levanto mal ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Que vamos a hacer! ¡Mi corazón, mi corazón es que a contento mamá! ¡Nunca me va a tumbar! ¡Que yo, que yo soy! ¡Nunca me va a tumbar! ¡A la la la! ¡A la 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 la! Put your hands together from Puerto Rico, Unique Style.